En mis luchas he visto lo que es caer En mis miedos sentí lo que es correr El sabor del polvo al arrastrar Se grabó en mi mente y no puedo olvidar Porque sin ti muere mi vida Duele mis carcás vuelven a mi caminar Sé que no me falta nada más que estés aquí Quebrando mis complejos Solo es tu mirada la que abre mi corazón Examíname lejos Mucha gente se ha burlado de mí Entre risas es más difícil vivir El terror de solo continuar Me invadió al ver que solo empezaba a quedarme Porque sin ti muere mi vida Duele mis carcás vuelven a mi caminar Sé que no me falta nada más que estés aquí Quebrando mis complejos Solo es tu mirada la que abre mi corazón Examíname lejos Perdénale a las frases Lo más te sumó Lo más te sumó Por qué sin ti ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? Me escarte que las olviden Obe de tu caminar Escarte que las voces Gracias por ver el video.